¿Qué tal amigos de Pueblo en Vivo? ¿Cómo están? Soy Roy Martínez y hoy me da mucho, mucho gusto recibir por primera vez aquí ante las cámaras de Pueblo en Vivo a Carlos Abnes y bienvenido a Pueblo en Vivo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. La verdad es que genial. Llegan esta mañana ya con frío, terrible, pero enseguida. Enseguida, ya ahorita ya subió la temperatura y estamos un poquito ya con calor. Ya nos vamos a echar un tecito, un refresquito. Está genial. Pienso que ahora estoy mirando las fotos de mis amigos en España que están bajo la nieve y estamos aquí como estipuladamente. Mejor aquí, prefiero aquí. Oye, qué gusto tenerte aquí por primera vez. En mi caso, platicar contigo por primera vez. Qué gusto conocer a alguien tan talentoso que hace música, es ilustrador el muchacho. El trabajo que realizas en ambos sentidos es fabuloso. Dime, ¿de dónde empieza la idea de querer dedicarte al arte? Porque en general todo es algo. Bueno, ya desde pequeño, me gustaba mucho dibujar, me gustaba luego más adelante crear historias y lo que quizá no estaba tan presente en mi vida era la música, ¿no? Creo que fue como en la adolescencia cuando de golpe pensé, ah, pues igual que aprendí a hacer canciones y toda esta parte como creativa del hacer como dibujo y tal, lo que fui como cada vez volviendo más que el canter de una música y luego fue lo que me hizo darme a conocer. Así que siempre he estado como presente en todo el tema del dibujo, pero me he acabado dedicando a una cosa que no era lo que pensaba que me dedicaría. Pero todo bien, porque hay que dejarse sorprender. Sí, por supuesto yo creo que sí te sorprende, ¿no? En el momento que empiezas a escribir, digo, obviamente ser ilustrador, pues te llegan un montón de ideas, un montón de emociones, ¿no? Pero no haces conciertos. A lo mejor no tienes contacto directo con el público, pero sabes que en algún momento la gente va a percibir el sentimiento que tú le imprimiste, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna u otra manera sí se puede imprimir en las canciones que tú realizas y que tú escribes. Bueno, sí, mira, me gusta pensar que las canciones tienen también como algo dibujado dentro, ¿no? Tienen que dibujas atmósferas, situaciones y que eso de alguna manera dibujar y hacer canciones lo mismo, porque parte como de un mismo sentimiento o una misma inquietud artística, pero luego se desarrolla mediante la ilustración o mediante la música. Simplemente como dos caminos. Claro, ¿y en qué momento te das cuenta que la música sí es parte de tu pasión? Bueno, yo creo que es algo paulatino, ¿no? Porque al principio empiezas a hacer canciones, pero no piensas llevar una vida de músico o de artista, porque no cabe en tu cabeza que vaya a pasar como el hecho de que, oye, esto luego va a funcionar y vas a estar, si yo cuando empecé a hacer canciones pues hubiera llegado con este disco y me hubiera dado a mí mismo y me hubiera dado a mí mismo y me hubiera dado a mí, pues has tocado la ilustración y a ti, ¿no? Para nada, hubiera dicho, oye, qué lindo es, ¿no? Estás loco, ¿cómo? Porque en ese momento no te lo planteas, te planteas las cosas como de una manera progresiva, ¿no? Vas consiguiendo cosas y piensas, ostras, pues puedo pasar esto, a otro, y creo que eso también es lo que hace que no pierdas la cabeza, porque todo va pasando poco a poco, o se va poniendo en su sitio, no es como que de golpe llega una radio, te pone y pum, eres mega famoso, no, no, tú vas viviendo poco a poco, es la gente la que te va convirtiendo y haciendo grande, vas llenando cabezas más grandes y es un proceso, de verdad, muy bonito. Es muy bonito y supongo que a la vez puede llegar a ser como complicado, como tedioso, ¿no? Y estar en este medio, ir, pues, subiendo escalones, ¿no? ¿No te fue complicado? Hombre, claro que es complicado y es difícil. Pero lo disfrutaste. Claro, pero porque lo bonito es notar que vas como para arriba, si fuera como si no conseguís quedado atrás cada vez, estoy como, ¿pa' aquí? En una sala más pequeña, menos gente hablando de esto, diría, algo estoy muy malo. Pero el hecho de que vaya para arriba y que ahora empecemos como esta nueva vida en México, pues, me hace muy feliz. De golpe es como, tengo un país entero que es cinco veces España, no sé cuántas es, pero seguramente cinco o más, para trabajar en él y con la ilusión de como empezar como casi de cero y es como algo genial, ¿no? La verdad es que ahora empiezo a trabajar en los proyectos pensando como de una manera global, internacional y es maravilloso, antes era mucho más local. Claro, España, España te quiere, te quiere muchísimo, yo creo que Europa y nosotros que reciente estamos conociendo, vamos conociendo el género al que tú te dedicas, que es el indie y yo creo que está fabuloso porque aquí en México estamos como muy, muy, muy metidos en el lado pop, en el lado, en el lado ranchero, ¿no? Ya sabes, todo lo latino y el indie es como muy selectivo. Bueno, hay muy buenas bandas de aquí, ¿no? Es de Toe, es de Porter, la verdad es que Vocaloncho mismo es un tío como muy genuino y yo creo que no os podéis fijar, que tenéis como muy buenas temas y que haya rancheras, no quita que no pueda haber buen indie, la verdad es que las rancheras eso son muy indie. Tenemos influencias, ¿eh? Y bueno, al final no hay que pensar tanto en el género, lo que hay que tener son buenos artistas, que tienen buenas canciones y tampoco pienso durante lo de esto es música mexicana, nuestra música española, al final es música en castellano, claro, en español o como le quieras llamar, ¿no? Y la podemos escuchar todos, ¿qué más da donde se haga? Pues sí, yo qué sé, también me gustaría venir aquí, grabar un disco aquí, ¿cuál qué no? Y entonces, que sea música española hecha en México o música, da igual, ¿no? Yo creo que lo que importa es el sentimiento se comunique a través de una lengua que entendamos y creo que eso lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que México te está recibiendo muy, muy bien. Los brazos abiertos. Recientemente tuviste presentaciones en la Ciudad de México, acabas de regresar de Monterrey, con shows acústicos y tengo entendido que te fue maravilloso. Bueno, los acústicos era fácil porque yo vine de hacer tres lunarios y se agotaron en minutos, entonces, lo del acústico, que era una sala de 100 personas, aires como de 1200, era relativamente fácil y era algo, porque ya sabíamos que habíamos hecho algo mucho mayor y lo lógico hubiera sido volver y hacer, pues, un metropolitán o algo así, pero quería vivir la experiencia del formato acústico, del formato pequeño, de tener a la gente cerca y el foro del tejedor, este lugar, este pintito, era una buena oportunidad para vivirlo. Oye, bueno, ahorita ya llegó el momento de presentarlo. Vean lo que tengo aquí, es más reciente material discográfico, se llama La Idea Salvaje y todo lo que ven, o sea, les presumo, todo él lo diseñó, él lo ilustró, se puede apreciar perfectamente, ahí está, ahí está, se ve, se ve, bueno, no sé si se ve, ahí se ve perfecto y está increíble todo el trabajo que haces y creo que me parece muy interesante que tú, aparte de crear todas las canciones, de estar metido en la producción, de saber qué es lo que quieres para tu disco, que aparte le pongas el plus, que es tus ilustraciones, ¿no? Para que el mundo conozca algo más. Sí, a ver, tampoco pienso que un artista que no dibuja sea menos artista por no hacer el arte de sus discos. Pero hay muchos que no, o sea, que dicen, bueno, ya alguien más que lo haga. Sí, pero está bien también eso. Lo que pasa que, bueno, si a mí me gusta también este mundo, pues creo que aquí no es una manera de introducir un poco más de tu personalidad en el proyecto. Pero, respeto a la gente que lo manda a hacer y no te digo que yo el siguiente disco, pues no le diga un diseñador, oye, escúchate esto e interpretarlo a tu manera porque no tengo yo el viaje en la cabeza como para hacerlo, lo que sea. Así que, bueno, es algo que me gusta hacer, pero que no es imprescindible. Porque al final la música es música y cómo la adornemos es algo secundario. Yo creo que siempre, si tienes toda la razón, platícame un poquito acerca de este disco, de qué trata en general, qué impresiones trae. Yo digo que es un disco galactropical porque tiene como un viaje galáctico. Pero en esa galaxia, en vez de encontrarnos a planetas vacíos y desérticos, pues existe como un paraíso de emociones, de cosas exóticas. Este es un disco que no tiene lugar, ¿no? Habla de Barcelona en algún momento, pero habla también de la galaxia, de encontrarse, de desencontrarse. Creo que es un disco muy bailable, pero que por otro lado es emocionante. Y para mí era un desafío, ¿no? Hacer canciones bailables, pero que a la vez fueran emocionantes. Creo que no hay tantas propuestas como que consiguen esas dos cosas y me empeñé en conseguirlo. Son 11 temas, de los cuales tú estuviste en todos. Sí, los proponemos. Tú creaste todos. Entonces, 100% un disco tuyo y es maravilloso. Y aparte, recién estamos estrenando una nueva canción que ahorita, antes de iniciar a grabar la entrevista, le pregunté que de dónde iba a salir. Le vamos a traer como buenos fracos, ¿qué pasó? Se llama Amor Papaya. Le fui súper respondida. Que tiene todo una historia. Esa canción tiene todo una historia, ¿no? Que se empezó a desarrollar entre WhatsApp y WhatsApp. Cuéntanos. Y ya conocía a Galoncho porque mucha gente me decía, oye, tienes que escuchar a este tipo porque se parece un poco a ti. Nos comparaban un poco y se le decía a él también cuando nos conocimos o nos explicábamos eso. Y dijimos, bueno, pues vamos a armar una rola, ¿no? Para que la gente como que tenga un poco esa unión de los dos mundos que les gusta. Y al final como que nos convenció mucho la idea, nos gustó mucho. La fuimos como desarrollando online, ¿no? Como por WhatsApp y a distancia. La hemos grabado cada uno en su casa. Y qué complicado, ¿no? No, no es complicado. Digo, normalmente prefieres tener cerca a la persona para que te entiendan, ¿no? Sí, pero al final pues mandamos notas que te parece esto, que te parece esto, otro. Y ya está muy bien. Hombre, si te hagan un poco más, obviamente no haces una tarde. Pero es una manera de haberlo hecho. Y nos ha gustado mucho la experiencia. Y fíjate que ahora la publicamos y lo que era como algo anecdótico, esa canción como que ha llegado. Ah, ayer estaba en la 20ª más viral del mundo. En el día de ayer, o sea, fue como la 20ª canción más compartida ayer a nivel global. Estás compitiendo con una Louis Foxy o un grupo coreano que no sé si existe. Claro, eso en lo que para nosotros es una canción hecha por mero placer, sin ninguna aspiración ambiciosa de entrar en la industria, reventarlo, sin ninguna aspiración comercial. He ponido que una canción hecha por alguna química, por amistad, pues se ponga entre muchas otras que obviamente son parte del mercado musical y que son canciones hechas para vender. Así que creo que eso me da que pensar que lo auténtico no tiene por qué se sienta en el gramo. Claro, claro. Y está maravilloso. Oye, en el mundo de la música, todo este rollo, colocar una canción es complicado. Hombre, cuando yo empecé, que no tenía discográfica ni nada, colocar las canciones era algo sencillo. Espero que las escuchen como tanto, ¿no? Porque hay tantas cosas probadas como la gente sabe lo que es bueno o lo que no. Depende de que tus canciones gusten a mucha gente y esa gente la suena. Diga, oye, escucha esa canción. Porque se identifica. ¿No? Se identifica o porque le recuerda a un momento de su vida o la vive con intensidad en ese momento. Y en el caso de Amor Papaya, ¿cómo lo hacemos? Algo ha pasado para que se comparta tanto, ¿no? Amor Papaya tiene como un punto ahí como de sensualidad, medio pícara, medio... Te digo cosas como... Está rica, está... Me digo cosas como medio... De manera poética, ¿no? Claro, y yo creo que la gente como que le ha gustado eso. Y al final como que la rica, quien sea, y a las personas le dieron genial porque sí, pero la canciones está de grande. Oye, pues invita a toda la gente a que escuche tu disco que ya está a la venta en todos lados. Y aparte también para que escuchen el nuevo sencillo que se llama Amor Papaya. Está en Spotify, está en YouTube y en todos los lugares y plataformas habidos y por haber. Creo. Creo, creo. Oye, y tus redes sociales para que estemos bien pendientes porque tienes una gira ahorita ya armada para el 2017 maravilloso. Claro, además tengo una fecha en Puebla, pero no sé qué día eres y la semana que viene o próximamente la publicaré. Excelente. La publicaré en mis redes, que son carlos.sadness.com Y bueno... Sadness. Para que estén súper pendientes de dónde va a estar, para que los que no lo conocen, pues, conozcan su música para que la disfruten, para que demos chance un poquito a todo el talento, ¿no? Que está llegando de fuera y para que nos enamoremos un poquito. Siempre. De la música, de eso que nos hace soñar. Muchas gracias por platicar conmigo. Y tenemos las canciones para enamorar. Ah, por supuesto. Por supuesto, tenemos un montón. Muchas gracias, Carlos. A ti y hasta pronto. No, pues me encantaría tenerte de nueva cuenta. Pronto, cuando regreses a Puebla, volvemos a platicar. Me encantaría, ¿no? Con el nuevo sencillo. Y bueno, pues, mientras queda la propuesta ahí. Ahí para... para... para dejarla... Ya, ya. Dejamos en la... Para verla, sí, sí, sí. Pues ya, para que no se nos olvide. Y pues yo les recuerdo que nos visiten en nuestro Twitter. Estamos en arroba.pueblenvivo.com Ya saben, el Facebook es Puebla Espacio en Espacio Vivo. Denle manita arriba, recomiéndenos y compartan nuestras publicaciones. Muchísimas gracias. Estás en Puebla en Vivo. Te ve.